Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale desde la parte de atrás y listo tranquilito y relajado vas asistiendo a dragones esqueletos, mosquetera vinipeca, lo que tú quieras otra cosa que también es muy importante en este mazo es que el chispitas normalmente se debe utilizar para defender y posterior a ello contraatacar, se puede utilizar de manera ofensiva si pero en ciertos casos como por ejemplo cuando te llevan cohete, cuando te llevan tornado cuando te llevan esos molestos mazos del lockbait yo lo que más recomiendo es obviamente no tirarlo desde la parte de atrás para no rentabilizar los hechizos de tu rival, sino tirarlo directamente en el puente, ¿por qué? porque así generas una presión constante y tu rival tiene que reaccionar de manera rápida y muchas veces suelen quedarse un poco más vulnerables en la defensa, entonces eso ténganlo en cuenta, ahora al tener también el espíritu salvador podemos darle un poquito más de vitalidad a todas nuestras unidades entonces esa vitalidad podría ayudar por lo menos a que consigan dar un golpe más, a que aguantaran un poco más los ataques de las defensas de nuestros rivales la verdad es que es un mazo muy bien balanceado y a pesar de que no llevamos hechizo fuerte créanme que no hace falta, digamos que la fortaleza del mazo radica en todo el cúmulo de unidades que podemos generar en algún momento dado de hecho aquí se fijan, hago uso de la furia de manera defensiva, ¿por qué? porque en este caso me hacía falta para acelerar la velocidad de ataque de mi mosquetera y permitirle defender un poco mejor el ataque de globo ahora bien, mi rival viene aquí rápidamente con ese leñador, el espíritu salvador, digamos que este fue el error que cometió mi rival y que fue lo que a mi me llevó a ganar el enfrentamiento, ¿por qué? porque se viene demasiado arriba, o sea quiere gastar básicamente todo quiere venirse muy agresivo y al final le acaba saliendo contraproducente ¿por qué? porque aquí yo tengo oportunidad de tirar desde la parte de atrás mi gigante duende él se ve forzado a gastar unidades directamente desde el puente, en este caso los reclutas reales, el pescador y demás y yo ya tengo una muy buena defensa tengo el chispitas por el lateral derecho y por si fuera poco tengo también los dragones esqueletos y por supuesto la mosquetera para defender el push que se venía por el lateral izquierdo ahora llega el gigante duende por el lateral derecho le pongo hechizo de furia también meto aquí un espíritu sanador para quitarme de encima a esos molestos esbirros y se fijan que mi rival no tiene nada en elixir se quedó completamente seco por el ataque y el overcomit que había hecho previamente comprometió demasiado elixir en ese ataque y no se aseguró de sacar una buena defensa además de que el counter directo para el chispitas por lo menos en este enfrentamiento eran directamente los reclutas reales se los gasta y pues digamos que se queda sin elixir en la defensa una muy buena partida debo decir este es uno de los matchups más complicados que podemos encontrar porque la verdad es que se gana muy fácilmente cuando nos enfrentamos a golem gigante noble cuando nos enfrentamos a gigantes a esqueletos gigantes etc la verdad es que se ganan las partidas muy 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 fácilmente contra 2.6 ni se diga lo arrasamos en un 2x3 así que chicos ya les mostré la composición del mazo y por supuesto también la mecánica del mismo si les parece bien vamos a jugar algunas cuantas partidas en la defensa únicamente para ver si logro subir algunas cuantas copitas primer rival del día cracks nos toca en contra de MC del clan Ertzgok perfecto bueno pues hay que empezar directamente con el duende gigante desde la parte de atrás es lo más recomendable no vayan a gastar chispitas porque nos arriesgamos a que nos vayan a tirar un cohete apenas empezar entonces que es lo que vamos a hacer aquí pues evidentemente un zap pescamos absolutamente todo y tengo oportunidad ahorita de tirarle mini peca yo creo que es lo que voy a hacer es lo que más me conviene nooo que desgraciado bueno no pasa nada igual creo que está bien porque se fijan la horda de esbirros por lo menos me la cargué y logré golpear ligeramente la torre de la derecha por lo menos le hice un poquito más de daño de lo que él me hizo a mí ahora nada más hay que tener cuidado tiene muchísimos encambres de unidades en este caso tiene ejército esqueletos pandilla horda entonces debemos de guardarnos sí o sí los dragones esqueletos precisamente para esas unidades entonces vamos aquí con esto nuevamente uy viene con sabueso de lava interesante interesante entonces ahorita que ya viene con sabueso de lava voy a tratar de hacer un ole todo voy a ir con todo con toda la carne lanzadora vámonos con gigante duende voy con chispitas también y tengo ya el zap bien preparado por si mi rival se quiere poner un poquito loco tirando aquí el ejército esqueletos que no creo la verdad no creo y aquí dragones esqueletos cracks dragones esqueletos para culminarme estos muy bien le voy a tirar aquí mosquetera y pude haber tirado yo creo ah le hubiera tirado el espíritu sanador desde antes y a lo mejor le da un poquito más de vida igual se fijan o sea poco daño no le hice en la torre en la torre del rey así que ahora necesito gastar esto por acá muy bien dejamos completamente aniquilada esa pandilla y mi rival que está siendo demasiado agresivo la verdad es que no le veo mucho sentido el por qué está haciendo lo que está haciendo la verdad ahorita mi mazo va a ganar muchísima fuerza por lo menos en la doble generación delixir pero eso sí hay que tener cuidado porque también su mazo es muy agresivo por lo menos el globo es lo que más me podría complicar las cosas entonces voy con chispitas por el lateral derecho ya tengo los dragones esqueletos para quitarme de encima la horda y a ver con qué es con lo que vas a venir desgraciado con qué es con lo que vas a venir a ver tenemos aquí esto muy bien voy a tirar mosquetera para ver si me puedo cargar lo antes posible este y a ver aquí con esto debería de ser suficiente con esto debería de ser suficiente muy bien perfecto es que todo muy bien ahora aquí necesito el duende gigante para tanquear un poquito esto y ya empiezo a hacerle bastante daño en la torre del rey no sé si seguir con con la firme idea de sacar tres coronas o cambiar pero es que ahorita la torre ya está mil yo creo que sí tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para sacar esas tres coronas entonces por lo menos vamos a golpear aquí ligeramente voy a tirarle un espíritu sanador a esto muy bien y a ver a ver a ver a ver qué pasa espero que el globo muera rápido sí murió rápido perfecto pero el problema es que ya no me queda nada de vida nada de vida en ese gigante duende entonces ya no puedo llegar pero igual ya tengo el zap muy bien perfecto se vino muy arriba se vino muy arriba y la regó como diríamos en México la cagó la cagó a ver vámonos aquí con esto cracks yo creo que puedo curar tranquilamente todo no tiene uy sí que tiene vamos a tirarle un zap aquí rapidísimo cracks rapidísimo el mini peca que tiene la furia aquí vamos a golpear perfecto el primero el segundo y listo GG well play vámonos eso es todo chingao qué buena partida una partida bastante reñida diría yo masos similares masos beatdown por lo menos el mismo arquetipo pero el tema que aquí mi mazo era un poco más fuerte defensivamente hablando se fijan él no podía defender de una manera tan sólida porque yo tenía todo yo tenía espíritu sanador yo tenía descarga tenía chispitas muchísimo daño de salpicadura y por si fuera poco el poco daño que pueden hacer los duendecitos que van en la mochila del duende gigante la verdad es que una muy buena estrategia un muy buen mazo bastante sólido si les parece bien vamos a pasar a la segunda partida ya tenemos al segundo rival del día crack nos toca ahora en contra de de omar del clan sandstorm p muy bien vamos a ver vamos a ver porque este es un mal inicio la verdad tengo una muy mala rotación entonces tengo que empezar entonces tengo que empezar a tirar algunas unidades que será ballesta si es ballesta es ballesta ballesturris muy bien pero el tema sería ver con que con que lo va a acompañar si es la ballesta 2.9 o es la que tiene cohete creo que es 2.9 si es 2.9 no me iría tan mal ahorita a ver voy a voy a probar si ahí está ya sabía era el cohete es que ahorita no si como se me ocurre como se me ocurre soy un desgraciado la verdad soy un auténtico desgraciado entonces voy a tirar aquí un zap únicamente para que no me pegue muy bien y listo creo que tampoco es que vayamos a tener muchas complicaciones al no tener mago de hielo también me facilita un poco más las cosas y ya tengo mini peca para tirarlo por el lateral izquierdo por si es que viene con el chispitas vamos a ver vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco todavía no tienen rotación evidentemente el a ver le voy a gastar aquí furia porque me conviene además de que podría darle un poquito más de vida se lo carga muy bien perfecto cracks perfecto y aquí le voy a dar un poco uy el mini peca no 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 este mazo es un auténtico delito chicos este mazo no debería de ser legal vamos a darle las gracias porque dice buena suerte pero lo cierto es que lo acabamos de reventar de una manera espectacular y no saben la sensación de victoria que tengo cuando consigo ganarle a un asqueroso mazo de este estilo un asqueroso mazo de de cohete en serio creo que el cohete ya lo he dicho en repetidas ocasiones pero es la carta que más odio entonces siempre ganarle viene muy bien vamos a ver las gracias otra vez y que vaya a llorar a su casa ve a llorar a tu casa cruz ve a llorar a tu casa jajaja bueno disculpen que sea un poquito tóxico pero es que la verdad no me gusta enfrentarme a esos mazos y yo creo que cada uno tiene tiene sus límites ya cuando te toca mucho cohete mucho mazo guarro digamos que ya no ya no te sientes tan bien empiezas a agarrarles odio y lo cierto es que ya le agarré demasiado odio a este tipo de mazos ah mira que bien jugado ah mira que buena pero mira tu que estas haciendo aquí hermano a ver a ver que esta haciendo este tipo a ver mira nada mas todo me esta saliendo bien también las cosas como son todo me esta saliendo a la perfeccion el mini peca yendo para para el lateral que lo necesito haciendo lo que debe no este no no desviandose de manera errada es que no se ya ya esto es nada mas por puro requisito ya no quiero hacer nada la verdad aquí le vamos a tirar un zap muy bien tranquilito relajado muy bien ah mira no no si juegas del asco pues no se puede hacer mucho pero bueno chicos segunda victoria del día con el contundente y aplastante mazo del chispitas como pueden ver arrasa todo a su paso únicamente hizo falta un solo push completo de dragones esqueletos mini peca gigante duende y furia para hacer añicos una torre pude haber ganado la partida de una manera un poco más holgada quizás con 2 o 3 coronas pero la verdad es que ya no quise presionar únicamente dije a ver me cierro como coliflor a la defensa y listo gg well play no hay mayor misterio chicos ahí tienen otro masito chingón otro masito perrón estrategia mamadísima y ya nos ponemos ya estoy altito estoy altito en copas 6 mil uff listo desbloqueamos otra recompensa perfecto ya estamos en 6 mil 392 para ser exactos así que aquí les dejo el mazo de chispitas ya saben link en la descripción de este video para que lo copien para que lo tengan a la mano y para que empiecen a reventar de una vez por todas a todos sus oponentes si les gusto el video si les gustaron las partidas si les gusto el comentario de su querido shell bizcocho les pediría a favor que me regalen un buen like se suscribieran al canal y activar también la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que les traiga nuevo contenido yo no tengo nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima muchísima chau 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 chau